Encontramos con las tres simpáticas, juveniles y talentosas integrantes del Grupo Mexicano Plan. Vamos a conversar un poquito con ellas para conocer algo más sobre sus días. Yvonne, dime, ¿es la primera vez que a ustedes las invitan a un país aquí para presentar un show exclusivamente de ustedes? Es la primera vez. Habíamos tenido la oportunidad de venir en diciembre del año pasado, si no me equivoco, hace dos años. Pero venimos en plan de varios artistas para un programa de televisión de un domingo. Y ahora que nos dieron la gracia de invitarnos, estuvimos súper contentas. La verdad es que la gente de aquí se portó divina. Y espero que nos vuelvan a invitar, ¿no? Porque fue una experiencia muy, muy bonita. Qué bueno. ¿Ustedes realizan muchas giras en el exterior? Bastantes. De hecho, creo que todo el tiempo estamos de gira, tanto en la República Mexicana como fuera de México. Esta vez nos vamos a Colombia de aquí. Y de aquí nos vamos a Guerrero, a presentaciones en México. Yo creo que todo el tiempo estamos en gira, nosotros. Dime, ¿cómo se las arreglan las tres para poder hacer estas giras y no tener ningún problema en la casa, ponte familiar así, o en los estudios, por estar ausente tanto tiempo? Bueno, yo creo que ya nuestras familias están acostumbrados a no vernos. Y nos tienen toda la confianza y todo el apoyo del mundo, o sea que por esa parte no tenemos ningún problema. Qué bien. Dime, Mimi. ¿Es normal que alrededor de ustedes circulen muchos rumores acerca de romances que tienen con otras personas y todo lo demás? Por ejemplo, se dijo que tú eras la novia de Manuel Mijares y hasta se llegó a hablar de casamiento. Entonces, ¿qué hay de cierto en esto? No, no, no. Es una absoluta mentira. Tú estás expuesto porque tienes amistad con otros artistas a que te cuelguen santitos, pero no, Manuel Mijares es muy amigo de nosotras, de las tres. Bueno, se pelea mucho con Ilse, pero... Y lo queremos mucho, lo admiramos mucho como artista, al igual que también se dijo que con quién sabe quién y que no sé qué. Pero son puras mentiras. La verdad es que estamos muy dedicadas a la carrera y si tenemos alguna relación, es un poquito de días, ¿me entiendes? Porque nunca puedes estar en México, pero no tiene nada que hacer. No. ¿Cómo se sienten ustedes con estos rumores? ¿No les molestan, no les afectan nada? Bueno, mientras no dijeran cosas negativas, yo creo que un romance y más con alguien famoso, pues, te halaga un poquito, ¿no? Pero no te molesta para nada, aparte tú estás expuesta, siendo figura pública, que pues, digan cosas, ¿no? Mientras no inventen cosas feas, porque de repente sí te salen unas cosas así que dices tú, yo nunca dije esto. Pero no, en realidad nosotros somos bastante agraciadas de que la gente de los medios nos quiere mucho y siempre habla bonito de nosotros. Qué bien. Dime, Ilse, tengo entendido que tú estudias comunicación, ¿verdad? Ah, pues tienes un poquito mal entendido. Yo solía estudiar comunicación. Tuve que dejar la carrera en un breve momento, espero, porque no podía yo coordinar ya la carrera. No te alcanzaba el tiempo para estudiar y en la estudiar. ¿En un futuro sí piensas ejercer la profesión, empiezas a terminar tu carrera? Claro que sí, pues ya nada más a mis compañeros ahorita les falta un año, entonces sí, o sea, me faltaba un poquito, entonces sí, nada más. Qué bien. Dime, ¿quién les enseña a ustedes la maravillosa coreografía que hacen en sus presentaciones? La maravillosa coreografía, nada más, me enseñaron tres coreógrafos norteamericanos. El primero de ellos, Jerry Evans, el segundo Michael Maria y el otro Joey Ducey. Qué bien. Y la señorita Ilse María, corre, corre, fue a cargo de él. Qué bien, las felicito. Muchas gracias. Dime, esta vestimenta tan informal que ustedes usan siempre, ya... Informal. Pero, ¿por qué, informal? Venimos de una boda. De una boda. ¿Siempre la han usado así o es simplemente por una identificación del grupo? No, siempre la hemos usado así, es la comodidad ante todo, tanto en shows como en la vida diaria es la comodidad y estar a gusto, pero eso sí, siempre limpiecita. Muy bien. Siempre. ¿Alguna de las tres ha de tocar algún instrumento? Bueno, las tres tocamos algo de instrumentos, este, Miemi toca la guitarra, el piano y se toca un poco la batería y el... ¿qué más toca? La puerta también. La puerta y este... y ya. Y ella toca la armónica. Un poquito, ahí le hacemos un poquito. Por cierto, en los conciertos íbamos a echar dos solos de armónica, muy bien, muy bien. La verdad es que la armónica es computarizada y yo le hago como que toco. Mi vida. Dime, ¿qué piensas tú de la juventud? La juventud, yo le tengo mucha fe a la juventud, sobre todo a la juventud latinoamericana, creo que somos gente que estamos siempre luchando por conseguir lo que queremos, somos gente yo creo que preparada, ahorita ya se habla mucho de que los jóvenes ya no se conforman con simple y sencillamente terminar de estudiar preparatoria o secundaria, sino ya les buscan una carrera, buscan evolucionar y luchar mucho por la comunidad, por nuestro país, por nuestros semejantes. Yo creo que la juventud está en un momento muy bonito ahorita a nivel mundial. Qué bien. Dime, tú estudiabas cinematografía, ¿verdad? Sí, 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 terminé, gracias a Dios. La carrera fue hermoso. Es de los momentos que nunca voy a olvidar y algún día voy a ejercer la carrera porque terminé y empezó plans justo en el momento en que terminé la carrera, pero ya hay planes para seguirle dando al cinito. Mira, si en este momento viene un director de cin, y te dice que quiere que tú firmes una película con él, pero para eso tienes que dejar el grupo, ¿cuál sería tu decisión? Ay, le diría, mientras yo sea la directora, sí. ¿Ah, sí? Sí. Le diría que sí, lo que quiera. Menoso. Ahora, quisiera que alguna de ustedes les dé un mensaje al público tan querido que tienen aquí en Ecuador, un saludo muy cariñoso. ¿Empieza? No, no, no. Pues, ahorita que ya nos vamos, yo creo que a los todos nos gustaría agradecer el amor y su amor que nos dieron, toda la euforia con la que nos recibieron aquí en Ecuador y pues también en Ecuador. Que los vamos a recordar siempre y ojalá, ojalá les gusten un nuevo, porque nos lo pasamos siempre, porque es muy cálida, es muy empregada y es muy bonita. Ahora sí, mi hija. Ay, qué bonito. Pues ya que puedo decir después de lo que dijo Ilse, efectivamente tuvimos momentos preciosos aquí en Ecuador y le agradecemos a la gente de verdad que pues todas las muestras de cariño, no nada más en los conciertos, sino también en la calle, en el hotel, en todos lados, como que la gente siempre tiene una palabra bonita para nosotros. Les mandamos muchos besos y los invitamos a México. Yo les diría que tienen un país hermosísimo y luchen por él, traten de siempre superar su país y su gente, sin perder las costumbres hermosas que tengan aquí. Y mil gracias y aquí nos veremos cuando nos vuelvan a invitar. Claro. Gracias.